Y hoy se va a completar esta primera fecha de la Copa de Invierno en Santa Cruz de la Sierra. Habla súper clásico entre Lumin y Oriente. Oriente con un equipo prácticamente con el que va a jugar el próximo torneo. Lumin con un plantel alterno prácticamente jugará el partido de hoy. Para el compromiso de esta noche Oriente tendrá tres debutantes. Villegas también incluyó a Alcides Peña a pesar de que su permanencia no está asegurada. Siempre la predisposición de mi parte siempre va a estar y si él quiere contar conmigo. Aunque se trata del clásico rival, esta vez los refineros tienen muy poca información de los celestes. Prácticamente hoy en día ellos tienen un equipo nuevo. La alineación de Mauricio Soria para el clásico cruceño es una verdadera incógnita. El entrenamiento a puertas cerradas y los trabajos específicos con su equipo reserva deja la duda del once inicial. Aunque en la palabra de los denominados titulares...